La influencia del varón se ha dejado sentir siempre y en su infinita pequeñez la mujer ha sido llamada a crear nada. Esa vida de indiferencia y abandono ha obligado a la mujer a ver y a sufrir el dolor de sus congéneres con una estoicidad rayana en la inconsciencia. Mientras que el hombre piensa, estudia y trabaja y jamás siente saciedad del saber por qué la mujer se detiene, de ninguna manera debe admitir esto.